La historia es un viaje de acción terpidante llena de intrigas y misterios. Corre el final de la Edad Media y Torquemada persigue su cruzada personal para expulsar a los judíos de España. Pero el consejero del rey era judío y envía un aviso. Y este pergamino contiene además un mensaje encriptado que esconde un misterio crucial de nuestra historia. Nuestros protagonistas deberán resolverlo antes de abandonar el país, aún a riesgo de perder sus vidas. El Crucigrama de Jacob es un proyecto cuyo corazón es una novela, pero que adopta también distintas caras. Si te interesa el universo que recrea, juega con nosotros en el Crucigrama de Jacob.com. Si descifras las cábalas y adivinanzas, podrás llevarte el tesoro del protagonista. La historia es un del protagonista. Gracias por ver el video.